Nosotros tenemos que contribuir, no para destruir, sino para contribuir. Yo creo que cada uno de nosotros podemos poner ese granito de maíz. Siempre hemos dicho, seguramente no vendrán los de Pastilla, los de TECPAC y otros municipios a hacer algo por nuestro municipio. Nosotros somos los encargados, somos los llamados a transformar nuestro municipio. A Dios gracias. Nuestras autoridades están dando su mejor esfuerzo, han demostrado el trabajo y nosotros somos testigos de que en la mayoría de las escuelas se están haciendo los trabajos. Desde aulas, de charlas y muchos trabajos más. Y nos alegra, porque realmente ha llegado la hora en que educación ha sido prioridad para ellos. Y nos alegra realmente. Y en nombre de toda la población y de la comunidad educativa, muchísimas gracias al alcalde y su corporación por todo este trabajo realizado durante estos dos años. Y pedimos a Dios que los bendiga, que les dé esta alegría para que estos dos años realmente se sigan trabajando como se viene haciendo hasta el día de hoy. Para finalizar, claramente yo pediría otro fuerte aplauso para que los autoridades por estas oportunidades que hoy estamos teniendo. Yo creo que unos compañeros ya no se quedaron por el cansancio, ya que desde algunos, como decías, desde las cuatro de la mañana ya estaban trabajando, se desfile, las actividades, seguramente en un momento en que ya no nada más se vuelve. Pero también lo que quiera que esté, muchas gracias por el trabajo realizado durante estos 15 días, no solo el día de hoy. Así de que, muchísimas gracias. Gracias, si la presidenta del comité o algo más queda, el vino, el compañero, pues ese es el espacio para poder hacerlo. Muy buenas noches a cada uno de ustedes. Agradecimiento sincero al señor alcalde y su corporación, Gracias, señor alcalde y su corporación, ya que realmente hemos terminado todas las oportunidades en esta noche. Gracias a ustedes por el apoyo, porque también sin el apoyo de ustedes, realmente no se pueden realizar nada, ya que todo es lo necesario económico. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes, portando con la mano, como lo hicieron el año pasado. Y ahora, pues, esta cena también, realmente al entrar, nos asombramos bastante. Y fue bueno, mucho para nosotros, pero gracias también por el apoyo de las cenas. Nos están dando y la cena de esta noche. A todos los compañeros de las distintas comisiones, muchas gracias. Yo sé que ya están cansados, ya se quieren ir, van a descansar, pero ya es lo último que estamos haciendo en esta noche. Será el otro año si Dios lo bendiga y si no, pues, de plano, otro ciudadano. Dios los bendiga porque ustedes han sido los pilares fundamentales en las diferentes actividades. Claro que nosotros podemos ejecutar, podemos transformar en papel, pero si nadie lo hace, también no se puede realizar. Así que muchas gracias a cada uno de ustedes, especialmente a la autoridad que realmente nos dieron la mano. Muchas gracias, que los bendiga y también por la cena de esta noche. Muchas gracias. Aplausos